Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Siendo las 16 horas con 16 minutos del día 1 de junio del año 2017, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general me haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor presidente, buenas tardes, con su permiso. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Iñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor presidente, comentarle que existen oficios por parte de los regidores Gustavo de Jesús Navarro González, Bertalicia González Pérez y el regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes, pidiendo permiso para ausentarse de la sesión. Y se encuentran presentes 14 de los 17 ediles. Enterado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 26 mil 373, diagonal 61, diagonal 17, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74, 75 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al punto número tres. Sí, señor presidente. Es una solicitud por parte del síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 26 mil 373, diagonal 61, diagonal 17, que fue aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforman los artículos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Adelante, síndico municipal Salvador Peña Gutiérrez. Tienes el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Haciendo el resumen de lo que fue o de lo que es estos puntos que se van a tratar de la reforma electoral, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez puntos, de los cuales a continuación les voy a comentar, de todo lo que se hizo en esta reforma. Primero, el voto migrante. Se incluye el derecho de los ciudadanos jaliscienses para ejercer el voto en el extranjero para la elección de diputados por el principio de representación proporcional, así como el procedimiento para que esto pueda ser posible. El siguiente es la anulidad de elecciones. Se fortalece en uno de los supuestos por el que se puede anular una elección al recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o públicos, realizando la ampliación para distinguir entre económicos y materiales. El siguiente punto es el financiamiento a partidos. Se reduce el financiamiento a partidos políticos. actualmente se multiplica el 65% del valor de la unidad de medida y actualización, a 49 pesos, por el padrón electoral de 5.7 millones de personas. Ahora se calculará con el 20% del valor de Luma, 15 pesos, por el padrón electoral, 5.7 millones de personas. Para años electorales, se multiplicará el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados por el 65% del valor de la UMA, 75.49 pesos. Otro punto, la reducción de diputados pluriluminales. Se elimina un diputado pluriluminal. Otro punto, la paridad horizontal. Se garantiza el derecho de paridad de género para que no sólo sean las planillas que compitan para un ayuntamiento las que se integren de manera equitativa entre mujeres y hombres. Ahora, el 50% de las candidaturas a presidentes municipal serán encabezadas por mujeres. Siguiente punto, reelección. Se subsanan los vacíos legales para la licencia de presidentes municipales, síndicos y regidores que pretendan postularse para un periodo más a efecto de no generar un descontrol en el gobierno municipal. Otro de los puntos, reducción de regidores. Se reduce tres regidores en los ayuntamientos con municipios de mayor población, Guadalajara, Zapopan, etcétera. Y uno en los de siguiente nivel, que a su vez son los que tienen mayor sueldo. Siguiente punto, debates. Se fija la obligatoriedad de realizar cuatro debates entre candidatos a cargos de elección popular, que serán públicos, televisados y transmitidos vía Internet, además deberán versar sobre ejes temáticos como gobernanza, seguridad, salud, educación, cultura, movilidad, entre otros. Otro de los puntos, propaganda electoral. Se garantiza que toda la propaganda electoral se componga de materiales reciclables. Y último punto, candidato independiente. Se facilita el registro de candidatos independientes. Ya no será necesario que anexen a la solicitud las copias de credenciales de elector para comprobar el apoyo del ciudadano. También se equipara su tope de gastos de campaña para que sea igual al de cualquier partido político. Estos son los puntos en sí que se están, o que se debatieron para la presentación. ¿Algún comentario? Adelante, regidor. Bueno, como posicionamiento creo que estamos fijando una postura como ayuntamiento en un momento histórico de la vida democrática del Estado de Jalisco. En un punto personal de vista, creo que faltaron algunos conceptos en el debate que hasta noche, en altas horas de la madrugada, tuvieron los diputados. Pero considero y consideramos como fracción que es un buen inicio en ir reformando hacia una democracia más participativa, con menos privilegios, con un piso parejo para la mayoría de los representantes de los partidos políticos y también de los candidatos independientes, donde la participación de la mujer es una participación decidida, equilibrada y confiable en cuanto a la designación en las candidaturas. Esta paridad horizontal, sin lugar a dudas, garantizará que no solamente en los municipios donde no tengas candidato pongas una mujer como relleno, sino que las mujeres tengan una competencia pareja en igualdad con el género masculino. Me hubiera gustado tener más tiempo para leer toda la información completa, hay que decirlo. A veces estamos supeditados los ayuntamientos a los tiempos que nos fija el Congreso o que nos sugiere el Congreso. Y a veces como ayuntamientos también olvidamos que no somos empleados del Congreso del Estado, que los municipios somos autónomos. Sin embargo, en una correspondencia democrática, aceptamos aprobarlo en esta sesión extraordinaria. Nada más para cerrar mi comentario. Creo que le faltó un poquito más a esta reforma. Ojalá que el tiempo me diga que estoy equivocado. Pero felicitar al síndico por la convocatoria, por la síntesis que nos acaba de dar y que sea para bien de la vida democrática del Estado de Jalisco. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Gracias. Bueno. Bien, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Desde luego, la fracción de Movimiento Ciudadano nos adherimos en nuestro voto en sentido positivo de esta gran reforma. Creo que es un avance importante en el Estado de Jalisco. Ojalá y el Estado de Jalisco, que siga siendo punta de lanza y todos los estados de la República repliquen este tipo de reformas. Y para eso, Tepatitlán, y por medio de los regidores, al menos de Movimiento Ciudadano, queremos participar y hacer partícipes de que en Tepatitlán estamos, al menos la fracción de Movimiento Ciudadano, y desde luego, ya escuchando al regidor líder de la fracción del PRI, Alejandro, desde luego compartimos que esto es una lucha no de ahora, es una lucha de varios años que han venido sociedades organizadas, políticos, otros tipos de instituciones donde le apuestan a la eficiencia del recurso público. Ahora, los partidos políticos, desde luego, van a recibir mucho menos dinero y ese dinero se puede ampliar en otros tipos de necesidades que tiene el Estado de Jalisco. Ahora, el migrante ya puede votar por los diputados locales, es decir, y candidato a gobernador, estamos dando al paisano migrante, al de Tepatitlán, esa opción también, que se merece, desde luego. También, y lo importante que rescato de esta reforma, es la paridad horizontal, las mujeres, felicidades, es un trabajo también, no de un tiempo para acá, es de muchos años, donde ya obligan el 50%, de por sí obligan el 50%, los diputados locales y federales, ahora ya los presidentes municipales ya están supeditadas a ese gran avance. Y bueno, para nosotros, dar nada más el sí a esta gran reforma, y desde luego, felicitar a todos los que han participado, directo o indirectamente, a esta gran reforma. Muchas gracias. Adelante, regidor, muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros, y aquí nos acompañan. Yo creo que el gran problema de nuestro sistema político es que nos estamos acostumbrando a lo mejor posible, y no a lo ideal. Esta reforma, si bien representa un avance, como se está planteando, bueno, como se planteó, es un avance mediano, que incluso en la cuestión más importante a que se hace referencia del financiamiento, va a tener vigencia hasta el 21, ni siquiera va a ser para la próxima elección. Bueno, entra en vigencia en el 19, ya que pasaron las elecciones del 18, por lo tanto, tiene repercusiones hasta el 21. Yo creo que es una reforma, en términos generales, malograda, porque se discutió mucho, y de repente, se excluyó a los que, y creo que los debe haber, tienen más conocimiento técnico, legal, y más habilidad para hacer un planteamiento más formal que permite un avance más serio en cuestión de democracia. Si bien Jalisco, con esto se presenta como punta de lanza, yo insisto, pues es un avance posible, en lugar de aspirar a lo ideal. Por ejemplo, no se metieron a temas como la segunda vuelta, en materia electoral, para que los gobernantes en su momento tengan un mayor respaldo en cuanto a votación, temas que ni siquiera los tocaron, por intereses políticos de todos los partidos, y de los independientes también. Hay puntos que mencionó el síndico, perdón, también por las carreras, no lo alcancé a revisar al 100%, pero por ejemplo, la reducción de regidores, así a la rápida, no la encontré. No sé si venga. ¿En qué punto de la reforma? ¿En el 75? ¿En el 75? Perdón, se refiere, quiero entender, a aquellos municipios en donde se redujo la cantidad de regidores. Sí, pero no viene especificado. Entonces, no sé si tenga en relación a eso, tenga aplicación, creo que no. no es de habitantes a Tapatitlán, le toca un regidor menos. Pero no viene en el… No, no se especifica cuál. No, no se especifica cuál. Pensamos que viene literal, las aclaraciones, o más bien la manifestación que nos platicaba el síndico es toda la armonía de toda la gran reforma, que si bien es cierto nada más en el documento que nos se entrega el día de hoy, vienen literalmente los artículos que se modifican, pero ya cuando tocamos la ley electoral, pues ya viene ya el análisis deductivo completo. Habría que ver entonces cómo quedan las fórmulas, porque quedan en teoría nada más. En los municipios donde tengan 17 y dos donde haya 21. Sí, habría que analizar, digo, porque una cosa es lo que han publicado los periódicos en los últimos días y a lo que te obliga que esto es lo que en su momento nos llevaría a definir como tal eso. Digo, habría que ver la cuestión técnica, yo tengo mis reservas incluso por como se está planteando aquí en la misma reforma que se hace al 75. Insisto, yo creo que otra vez nos han dado muestra a los diputados todos de que se les está haciendo costumbre hacer las cosas a la carrera y mal hechas. Yo creo que en este caso incluso en el planteamiento del punto como viene de decir que se apruebe la reforma yo creo que incluso ahí está mal planteado se discuta en el plano del ayuntamiento y en su caso se vote a favor o en contra no se apruebe porque como se está planteando el punto es se apruebe tal cual y esto ocasionado por el mal trabajo de los diputados y hay que decirlo pero no puede ser que una reforma tan importante y con tanta trascendencia la hagan al filo de que se les termine el tiempo porque por eso es la prisa como ayuntamiento tenemos 30 días para votarla sin embargo los tiempos de los calendarios electorales no dan para esperarse los 30 días porque los diputados esperaron hasta el último momento de estarse peleando por allá y negociando e insisto malogrando algo que hubiera sido en realidad de presumir a nivel nacional que siempre Jalisco se ha caracterizado por eso en ser punta de lanza y haberlo logrado de una manera más integral y más a conciencia y no tanto obedeciendo a los intereses de los partidos políticos aquí creo que se hizo a un lado el interés general el interés del avance en el sistema democrático y se se fue más por el tema político exclusivamente de intereses de los partidos políticos sabemos que lo que complicó todo esto en resumidas cuentas aunque no es lo más importante creo yo fue lo del financiamiento a los partidos políticos fue lo que lo llevó a que los tiempos se fueran agotando por otro lado los avances como bien lo mencionaba de obligar a la paridad horizontal que igual alguien que nos explique que quiere decir horizontal y otra vertical pero bueno creo que son avances buenos que obligan y así tal cual a la participación de las mujeres en cargos de elección popular ojalá y no fuera necesario que esto fuera obligatorio ojalá y fuera más por convicción por capacidades por etcétera que algo obligado en un documento entonces en general creo que es bueno punto sin ser extraordinario creo que es bueno que se tenga un mínimo avance insisto en el sistema democrático en el estado y que esto va a servir de ejemplo para otras legislaturas y que en su momento ojalá llegue a nivel federal y ojalá inmediatamente demos el siguiente paso para otros avances como insisto la segunda la segunda vuelta reducir sueldos reducir cantidad de diputados de manera más contundente y de funcionarios públicos en los ayuntamientos gracias ya me voy a callar adelante regidor nada más como un comentario los ediles no tenemos facultades legislativas de discusión de leyes cuando los dictámenes vienen del congreso como regidor tienes dos opciones o votas a favor o votas en contra no puedes modificar el dictamen porque no tienes facultades de legislador entonces me hubiera gustado leerla para fijar mi voto si voto a favor en contra o en abstención pero no tengo la facultad de desde aquí porque si no seríamos miles de facultados para modificar el dictamen del congreso ¿alguien más? yo creo que también como lo mencionan es un gran avance se estima un ahorro de casi 193 millones de pesos en veda electoral y 181 millones por año de lo que se le daba a los partidos políticos en Jalisco pues un gran ahorro para tantas necesidades que tiene el estado para mí es algo de lo principal que va a beneficiar aparte como ya lo mencionaba en la equidad de género que es sumamente importante valorar a todo lo que ha logrado la mujer efectivamente ojalá no fuera por un reglamento sino por las capacidades y cualidades que tiene cada una de ellas la disminución también de los diputados que hubiera estado más significativo si no hubieran puesto ya ningún plurinominal nada más desaparece uno en el estado de Jalisco que para mí pues no significa mucho en cuestión pues de lo que se pudo haber logrado si desaparecieran todos los plurinominales pero en general se me hace un gran avance como dice si tiene sus sus hoyos todo esto para poderlo haber hecho de una manera más significativa pero para mí un gran avance que está logrando Jalisco y también vuelve a ser puntero a nivel nacional a ser el primer estado y lograr hoy los 125 municipios la aprobación de esta ley de la reforma electoral muchas gracias a todos por el tiempo sobre todo porque se las había citado desde ayer se las cambió el horario tres veces por lo mismo de que los diputados continuaban en sesión y no se llegaba una determinación los de hecho citamos hoy en la mañana hasta muy tarde nos empezó a llegar la información y es lo que teníamos para poderlo aprobar el día de hoy agradezco a todos su disposición de tiempo porque de verdad que es de agradecerse después de cambiar la sesión en tres ocasiones les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto a favor en contra abstenciones se aprueba por mayoría señor presidente el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número se aprueba el decreto número 26.373 de la 61ª diagonal 17 aprobado por el honorable congreso del estado de jalisco mediante el cual se reforman los artículos 6to 12 13 18 70 73 74 75 de la constitución política del estado de jalisco no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión extraordinaria siendo las 16 horas con 38 minutos del día primero de junio del 2017 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día miércoles 7 de junio del año 2017 a las 10 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias gracias regidor